la magnífica oración magnífica del gran poder para casos muy difíciles la magnífica es una alabanza a dios para proclamar su grandeza esta oración del evangelio de san lucas anuncia la salvación de la humanidad a través de la encarnación de jesús en el seno de la virgen maría es muy efectiva y muy poderosa y se dice es la oración que más teme el demonio pues por medio de ella la virgen intercede por nosotros cuando nos encontramos en momentos difíciles o graves problemas dios padre nos brindará su poderoso auxilio en las necesidades te invito a que te tomes un minuto de tu tiempo y la compartas y pidas por tus necesidades aquí abajo en los comentarios y juntos oraremos unos por los otros por nuestras necesidades no olvides dejar tu amén y compartirla comencemos dulzura de los ángeles alegría de los afligidos abogada de los cristianos virgen madre del señor protégeme y sálvame de los sufrimientos eternos maría purísima incesario de oro que ha contenido a la trinidad excelsa en ti se ha complacido el padre ha abatido el hijo y el espíritu santo que recubriéndote con su sombra virgen te ha hecho madre de dios nosotros nos alegramos en ti tú eres nuestra defensa ante dios extiende tu mano y aplasta a nuestros enemigos manda a tus siervos el socorro del cielo glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de dios mi salvador porque ha puesto la mirada en esta humilde sierva suya y ve aquí el motivo porque me tendrá por dichosa todas las generaciones pues hizo a mi favor cosas grandes y maravillosas el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuanto les teme extendió el brazo de su poder disipó el orgullo de los soberbios transformando sus designios desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes a los necesitados los llenó de bienes ya los ricos los dejó sin cosa alguna exaltó israel su siervo acordándose de él por su gran misericordia y bondad así como lo había prometido a nuestro padre abraham y a toda su descendencia por los siglos de los siglos amén bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro señor jesucristo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si has llegado hasta el fin de esta oración te invito a que la compartas a nueve grupos diferentes y la realices por nueve días no rompas esta cadena de oración y serás bendecido y glorificado por nuestra madre la virgen maría te invito a que sigas viendo el siguiente comercial así me apoyas bastante y deja tu amén y tus súplicas en los comentarios aquí abajo que dios y la virgen de guadalupe y la virgen maría te bendigan siempre así sea amén